¿Cómo dejar de fumar fácilmente? Fumar es una adicción fuerte, pero como todas las adicciones se pueden superar, le damos algunas claves para que dejar de fumar te sea más fácil. No pienses que estás dejando o que vas a dejar de fumar. Piensa que vas a superar la adicción. Piensa en ti como un ganador. Te vas a enfrentar al tabaco y vas a ganar la guerra. Sé muy sincero contigo mismo. Sabes que no es verdad cuando dices, por una calada no pasa nada. Piensa que por muchos cigarrillos que fumes, solo hay 4 o 5 que realmente importan. Incluso si fumas 60 al día, te habrás dado cuenta de que solo hay 3 o 4 que realmente disfrutas. ¿Sabes cuáles son? Cada persona tiene los suyos propios, pero mucha gente coincide en el de después de comer con el café. Por lo tanto, es vital identificar esos momentos y cambiar rutinas. Mantente distraído en los momentos más difíciles. Conciénciate de que el tabaco no es tu amigo. Dejar de fumar te aportará innumerables beneficios a tu salud y a tu economía. Dejarás por fin de ser un esclavo del tabaquismo. Todo es positivo.